¡Suscríbete! Ciudad de los Inmortales Estamos con el rey Black Bolt Y su reina Medusa Y su perro Mandíbulas Lo cual, por cierto Igual que han hecho con Que van a hacer con la actualización del 30 de agosto Con Cíclope Y con Mejerasalí Y con Coloso Harán una actualización también con todos los demás personajes ¿Sabes? Puede ser, ¿eh? Puede ser La imprudencia es característica Que la de vuestra raza Que la de vuestra raza Que la de vuestra raza Bueno, pues objetivo completado Por cierto Al que no he quitado ha sido a Mira, aquí tenemos a Gorgon Al que no he quitado Ni de lejos es a Ghost Rider Al motorista fantástico El fantasma Porque flipas, compañero Flipas Es que simplemente haces así ¡Hala! Un pull a tomar por saco Mira, hemos aturdido Al del escudo Que vamos ahora Vale, fuera Ahora no lo hemos aturdido Vale, pero le hemos pillado el alma ¿Veis? Es que así me va a subir mucho más a A Thor, ¿sabes? Jugarlo en campaña Porque como estamos en niveles tan altos ¿Qué pasa? Que va a ser muy fácil que pille Pero ultra fácil Si queréis cambiar alguno del equipo No tenéis nada más que decírmelo Ya sabéis que A vuestra disposición, compañeros Gorgon has been gravely wounded You must attend to him immediately I'll see what I can do Your Majesty There you go, big guy This should stop the bleeding Before you know it You'll be back on your feet Of hooves Some sort of amber Intriguing I don't believe we've had the pleasure, young man Huh? Oh Few have They came to us from the inhuman colony of Orlon Seeking sanctuary Sanctuary Hmm From what, Braytel? Not what But rather My father Turns out he's a maniacal alien warlord Bent on universal domination And for some reason He really wants me to His name is Thanos If you're lucky You've never heard of him Luck hasn't exactly been on our side today, my boy But I have a feeling That may be about to change Que raro se le vea bestia, tío Vale, no hemos desblocado a nadie, así que continuamos ¿Cómo puedo ayudarte? Así que estoy contado No he conocido a él Y no puedo decir que estoy demasiado obsesionado por ese hecho ¿Ves? Un poco de ambos Mi madre fue un inhuman de la lost Only legends And none of them and well If my father wants them so badly, though Let's hope so Until then I have a patient to tend to Pues objetivo completado ¿Qué? ¿Esto va solo de charlar esta parte? ¿Qué? ¿Se tru sur? ¿Dónde estoy? ¿De algún lugar seguro? Evocrítos y看看 No 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 I No 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 Este es el hermano de Black Bolt, ¿no? Sí, Maximus Este es el hermano de Black Bolt Y es el primo de De este otro, no me acuerdo como se llama Que te acaba de salir con la maza Vale, vamos aquí metiendo galletas A todo el diestro siniestro Vale, alianza extrema Y ala, todo se ha tomado por saco Venga, salud recuperada Fácil Es que con Ghost Rider Yo sinceramente A ver, me gusta el personaje Pero es que aquí está ultra chetado Pero ultra chetado Vale, podemos avanzar Hacia la sala del trono Tenía que mirar Porque hace un montón Que no veo yo como va con los ataques Porque a lo mejor Este de aquí Este de la llama frontal Tampoco va mal para Para ciertos momentos, ¿sabes? Me voy a meter aquí en el medio de jaleo Sí que es cierto Que también combina mejor Ghost Rider con Con personajes Pues como por ejemplo He probado con Iron Fist Va muy bien Con Iron Fist Con Doctor Strange Va muy, 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 muy bien Pillamos aquí un poquito de salud Que no nos hace falta Pero bueno Venga, para abajo Venga, estos tantos para abajo Que de hecho Vamos a hacerle una parada Y vamos a verle Si le podemos mejorar Este ataque, ¿sabes? Probablemente No Por poco Pero mira Se lo subimos así un poquitín Y ya solo nos quedaría Un nivel más ¡Era esta tú! No, no, no Es esa Es esta Lo estaba haciendo bien Vale, pues vamos a reservarnos Por cierto Vamos a ver Cómo tenemos a los demás Vale, mira Esta la tenemos Para subir a tope Que va muy bien A este De momento No le voy a subir nada Venom Esta se la podemos subir a tope Que sabéis que es una de mis favoritas De Venom Vale, podemos continuar Era solo ver eso Compañeros Vale Terminamos a todos y cada uno De ellos Y El juego, por cierto Cada vez vicia más O sea Vale Contra Maximus ¡Suscríbete al canal! Fallé No llegamos a romper la guardia En ningún momento Vale Vamos a hacer el ataque grupal Mira, ya subimos al 11 ¿Veis? Ha subido 3 nivelitos en En AM Uf, 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 uf Problemas Problemas con Ghost Rider Pues Vamos a ver, ¿no? Más Hay muchos personajes Que porque no tienen lo de Lo del recargar la energía Digamos de manera pasiva Por golpes Vale, vamos a esperar a rebajarle El escudo Cuando quede poco de escudo Le metemos el El Alianz Attack Este El Big Bang Tu prima Este ¿Cómo se llame? Y ahora es un buen momento ¿Veis? Aturdido Perfecto Esta era lo que yo quería Le han traído bastante daño Uf, aquí hay salud para recuperar Al motorista Un poquito Vale, un poquito Muchito Pero ¿por qué me ha hecho ese ataque? Yo no he echado ese Vale Siguiente fase ¿Veis? 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 es que sabía que me parece que es este el que tiene aturdimiento como te libras de eso este creo que tenía aturdimiento vale, ahora no estamos demasiado juntos del enemigo como para andar lanzando eso vale, a ver si le pilla algo a ver, el mío sí que le da lo que pasa es que Ghost Rider me encanta pero tengo que deciros que es tan impreciso el ataque suyo vamos Thor, que aguanta como un valiente bueno, empiezo a meter más ataques cooperativos vale, aturdido vamos vamos derrotado y nivel 12 para para Thor ya solo me quedan 8 niveles ya os digo, ahora mismo no me molesta pues enseñaros cualquier tipo de personaje y me digáis oye, pues ponte a por ejemplo, ahora que estamos en en Atilan pues ponte a no me acuerdo como se llama la tipa esta cristal me parece que es y nos ponemos a cristal ¿sabes? vale, vamos a hablar con este ojo, se nos suene Thanos o sea, Tain ¿Tain son al equipo? Wakanda viajamos a Wakanda ¿sabes que quieres decir eso? eh, Black Panther vamos compañeros pues tengo ganas de Black Panther tengo muchas ganas de Black Panther dime que sí dime que sí y entonces ya ya lo petamos compañeros uy, llevo mucho rato sin guardar espérate que vamos a guardar primero y por cierto ¿Tain al final se ha metido en el equipo? ¿Tain no? ¿no? no, Tain no vale, vamos a hacer algún cambio ¿vale? vamos a meter aquí a Doctor Strange y por cierto otra que va que flipas es por ejemplo si hiciera este cambio bueno es que es porque quiero subir a Thor ¿vale? pero este y fijaros que me duele por Electra y Electra también lo peta mucho lo que pasa es que ah bueno, claro si me pongo a este me van a dar más beneficios si me pongo a Death Pool ¿no ves? antihéroes y me darán ah, pues no no me dan más beneficios bueno, pues vamos a ir así de momento con nuestro Dream Team y a ver si nos van a dar es que se viene es que se viene compañeros se nos viene Black Panther vamos a ir con un poco con Doctor Strange como mete ya, eh Doctor Strange compañeros como mete vale vamos a eliminarlos a todos es que también eliminando muchas veces te van a dar eh me saldrá de esto cubos esto cubos de experiencia mira, justo ahora que sale me acuerdo de nombre ¿y esto? ah, vale antes le he hecho un teletransportador para no tener que utilizar voladores bueno tenemos a Doctor Strange así que vale Thor ¿veis como va subiendo Thor? es que es que es que es que bola claro, luego lo podremos utilizar porque es que ahora mismo a los niveles que estamos tanto aquí como en como en las secundarias que ya he hecho bastante de las secundarias pero como no he visto que os haga mucha gracia pues de momento pues no las he seguido subiendo vale aquí tenemos un una misión de Ronan madre mía es que os dais cuenta os dais cuenta de que como este juego triunfe un poquito y sigan haciendo así las actualizaciones que a personajes que metan dos personajes gratis por actualización aparte de los de pago que sinceramente se los merece vale se los merece vamos a cambiar a Deadpool porque estamos un poco un poco cascaetes o sea es que se siguen con eso con lo que os estaba diciendo meter una actualización en la actualización meter personajes gratis y personajes de pago o sea seis personajes más que se nos vienen en la siguiente actualización que nos vienen los cuatro de los tres de Marmel Knights no perdón cinco personajes que vienen Morbius eh Blade digamos también que sepáis que lo de Blade es porque está anunciada la película de Blade vale o sea no penséis que estos no saben hacer las cosas está anunciada la película de Blade otra de ellas vale más estilo Marvel no tan así sabes y sinceramente me sabe mal sabes porque Stan Lee de manera cinematográfica no estaba dándole tanta promoción a a Marvel Knights porque no es obra directa de Stan Lee sino que fue una colaboración que bueno es un rollo bastante largo aunque también hay que darse cuenta de que Spiderman estuvo dentro de de Marvel Knights o sea que ojo ojo Chala ah no Tormenta y Chala Chere Mosa Chala aunque Tormenta no es mal mal añadido el equipo eh Tormenta no es mal añadido el equipo pero para nada mal añadido ojo que nos desapareció in the face no sé con quien está combinando me parece que es con con Doctor Strange venga a nivel 14 si es con Strange y por qué me hace ese vamos a hacer el ataque definitivo para limpiar del todo ya más que nada porque estamos pillando mucho y así alguna chisma de curación nos caerá y si no nos la buscamos nosotros porque estamos muertísimos ojo level up me acaba de salvar el level up a a este uf ojo también esa combinación de Deadpool Doctor Strange eh Doctor Strange no es muy buen personaje principal pero como como colaborador mete unas torrijas importantes eh tormenta se une a la alianza que la vamos a catar eh si que la vamos a catar o sea vamos a cambiar de Strange por tormenta eh voy a mantener a Thor ahí a ver si nos termina de subir hasta el nivel 20 en lo que nos queda así que vamos aquí esta por esta claro y ya solo me quedarían Chala eh ojo ojo me quedaría Chala o sea Black Panther eh soldado de invierno Magneto que es de desbloqueo y otro de desbloqueo que no me doy cuenta ahora mismo ni cuáles pero vamos a probar a Tormentita no vamos mal equipo un equipo tormentoso ojo que aquí hay un cofre bueno pues no me vas a hacer lo que te de la santísima gana vale vale ahí ahora por fin vale que me vas a dar mete daño que nivel es Tormenta tío solo es 30 tampoco es para si es que se ha fundido el cofre ya sola mirad que suele tardar un poquito pues es raro que le hayan enfocado a daño base no ojo ojo que mete o sea daos cuenta que todavía no hemos subido ninguna habilidad está en básico sus habilidades me tienen la verdad es que a ver le falta guante bueno también lo que pasa es que aquí hay 200.000 y su prima en bicicleta a ver que hace esta ojo pues me gusta el ataque extremo me gusta el ataque extremo de esta puede que estemos hablando de otra titular indiscutible con Ghost Rider puede que estemos hablando del equipo definitivo Ghost Rider Tormenta le voy a meter a ti las pistolitas por donde amargan los pepinos ¿sabes? ¿sabes donde amargan los pepinos? pues no lo quiero saber será muy de mi padre por donde amargan los pepinos digo ¿qué me dices tú la de pepinos? ¿qué me estás comentando? vale vamos a recuperar salud de tormenta con este orbe y este orbe un poquito los regeneramos y nos vamos con con nuestro amigo y vecino a ver a ver pringao ojo ojo nos han aparecido aquí más barrera desactivada barrera desactivada pues tengo ganas de lo que es de lo que es de lo que es acabarme la historia vale para poder jugar ven aquí ven aquí ven ven chaval ven es que es que te la has jugado tú solo compañero tú te la has jugado tú solo ¿sabes? venías aquí a vacilar y es que no sabes que estabas hablando con quien estabas hablando ojo tenemos cofre aquí que se ve desde Mordor vale ISO más vale cargamos a luz sé que tormenta la tenemos peor pero oye ah vale esto lo podemos mover para que no nos peguen ¿no? ¿o cómo funciona esto? ¿si no? ¿y qué fuentes de energía hay que destrozar? a esta fuente de energía vale una fuente de energía rota pasamos por aquí pasamos por aquí vale para tu casa roto también y roto también vale vamos a investigar si por aquí hay algún cofrecito ah eso lo que quería decir me corré prisa porque sé que me habré dejado algún cofre aparte que puedes aprovechar a jugar con personajes que has jugado menos porque por ejemplo ahora juego más como estáis viendo con 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 el motorista pero claro es que es normal o sea ahora mismo el daño que tiene motorista no lo tiene ningún personaje de todo el juego un poquito más de salud que no te viene nada mal porque estás bastante chunguita compañera mira hay otro poquito más de salud por lo menos para que me aguante es un par de rondas más mientras llega chala me da prisa porque lo estaba viendo yo de venir que me lo está llevando en la cara vale ahora hay que regenerar un poquito a Good Rider Johnny Blaze también llama bueno llamado antes era Johnny Blaze cuando no tiene su cabeza en llamas que fijaros en ese combo tío que es puño flojo puño fuerte y la cadena esa aturdido para su casa ¿ves? vale poco se dice de cómo está subiendo nuestro amigo y vecino ¿eh? Thor ojo no llevamos a ni uno de los que salen ahí Clau Ulises Clau este es el original Ulises Clau original ojo 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 no ojo 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 ¡Vamos, Chala! ¡Ojo! ¡Black Panther! ¡Guacanda por siempre! Vale, pues ya tenemos el roster completo Excepto los desbloqueables, me imagino, ¿no? Héroes Uf, es que Toro estaba a punto ya del 20 Voy a cambiar a Tormenta Por Black Panther Un poco de bonificaciones me dan, ¿no? No, no está mal Vale, por cierto, voy a mirar a ver si haciendo que me den Me hayan dado el BOST Y a lo mejor no tengo que subir a Tor ya más al 20 Lo metemos aquí en un cubito Nada, solo tenemos uno Y no nos va a subir al 20, nos subirá al 17 como mucho Nada, no nos sale a cuenta No nos sale a cuenta Compañeros, seguimos un poquito más con Tor Madre mía Mira cómo mola Guau, aquí Aquí te va esto Ahí, gozando contigo Por cierto Hay que equiparlo, ¿no? Va a vida Es un tanque Va a vida y durabilidad Muy poco especial O sea, que quiere decir que este va a ir a salud full Por lo tanto ¡Oh, tres mejoras, tú! De salud O sea, tres mejoras que van de salud No sé cómo os lo voy a decir Pero le va a caer una de estas Le va a caer Porque hay unos que tienen tres Y otros que solo tienen dos Me pregunto yo Aquí tenemos otro más de salud Recuperación de PV Es que no pone nada de por qué es Y creo que tenía otro de salud Tocho Este es el especial que lo lleva ¿Este quién lo lleva? Hulk Y Hulk no está en el equipo ahora Así que te lo encasquetas, compañeros Y te me quedas en... Bueno, no está mal No está mal ¿Por qué? ¿Me pasa con todos ahora? A ver, espérate Sí, este tiene ya para tres Y este tiene para tres Y este tiene para uno Buah, pues espérate tú, compañero Espérate, espérate Que la liamos, parda Que le metemos aquí otro de... No, este me va a bajar a salud Le metemos otro de especial 6,8 5 Este de 6,8 Madre mía, chaval Black Panther Tora, ahora mismo de momento Nada De Deadpool Puff, 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 puff ¿Qué le metemos a Deadpool? Es que esto nos baja la salud No tengo ninguno más tocho así de estos gordotes Mira, este lo tengo sin equipar a nadie Y nos va a subir la salud Guay Vale, le probaremos ahora los ataques Y a medida de que los probemos Veremos qué ataques le dejamos a Black Panther al final Madre mía, corre un poco raro, ¿no? Se parece a Shin-chan ¿Cómo? 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 Mola, ¿no? ¿Qué manera de romper barreras, tío? A ver, a ver, a ver, a ver Vale, este me hace esto Este me carga algo, no sé qué es Este es un mega garrote ¿Qué me carga ese ataque, tío? El traje absorbe los ataques Para devolverlos explosivamente ¿Cómo? Pero, loco Loco A ver Uf, es que me han gustado todos Voy a subirlo de siempre Voy a subirle A ver, si me llega para dos puntos No, no, me llega para dos puntos a toda uno A este es que le voy a meter dos puntos Porque tiene muy buena pinta Aquí uno Y aquí uno Y dividiré luego los diez puntos A ver cuál de los dos se lo meto Aunque es que este tiene una pintaza que flipas O sea, es una contra pura y dura ¿Este me ha subido algún nivel para terminar de subirle eso? Sí, quince puntos Vale, perfecto Tú tenemos veintinueve Que se lo quería subir a A A Miradlo para mí Me he equivocado Aquí Ojo, me ha ayudado para ponerlo a tope Vale, motorista ya lo hemos visto Black Panther ya lo hemos visto Thor no lo tenemos estudiado Vale, perfecto Buah, chaval Sí que es cierto que a lo mejor Parece que hace más daño de lo que hace Joder, menos mal que va a salud Tú, pues anda que me lo han puesto fino Me lo han puesto fino tú Y onda salud y todo Rescátalo Rescátalo Bueno, y será mongolito después que me pegue un puñetazo ¿Pero qué me pegan esos Jurriagazos, tío? ¿Pero quién me está pegando esas tortas, tú? Madre mía Madre mía Se nos ha quedado gente atrás Joder, además bastante Además bastante, parece que no Se ha quedado aquí con las DORAMIDACH Vale, quedan cuatro Aquí hay un botón, eh Aquí hay un botón Bueno, ¿cuántos os estáis oliendo de que aquí hay algo? No es lo que estamos buscando, podría ser útil Y a terminar con... Están dos, por aquí Claro, es que luego, por ejemplo, pueden sacar aquí a Okoye Pueden sacar a... Es que no sé si sois verdaderamente conscientes de toda la magnitud que puede tener este juego, eh Ah, pero si quieres tener el enemigo Me engañó Me engañó el enemigo, cruelmente Vale, punto de control, llegamos... Uy, si no he guardado antes tú, por cierto Y sabemos que guardar puede ser... Mortal O sea, no guardar Ah, te hace guardar automático cuando llegas aquí Pues no sé por qué le estoy dando todo el rato guardar Pues el día que él me falló, eh A lo mejor lo parchearon algo ya Hicieron un parche de esos invisible ¿Vale? ¿Vale? Venga, para casa, que caes. Hey, ¿y el resto? Vale, quedan cuatro. Joder, los cuatro están en otra dirección, macho. Tienen que ser estos pesados, ¿sabes? Y para tu casa. La diosa past. Esa vas con un láser morado, con un láser rojo. Pues no era buena idea. Oh-oh. Oh-oh. Falta un botón aquí para agarrar lo que pusieras al enemigo delante del rayo, ¿sabes? Dora, mira. Dora. 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 Primera zona, terminada. Vale, segunda barra de energía. ¿Dónde se ha ido? Me mete muchísimo, ¿eh? Ulysses Clau. Claro, ¿y esto se podrá conbear? Es mi pregunta. ¿Qué pesado eres, macho? No paras quieto. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!